Y un laguero con el chulo cual es de ese ritmo que te vamos a seguir ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Adán al Señor con la pula mí Adábalo así, adábalo así Porque el pino mueve las caderas, porque el pino mueve las caderas, porque el pino va a lo que quieras, porque el pino va a lo que quieras. Vamos adelante y salto para atrás, vamos adelante y salto para atrás. Una motilina vamos a empezar, una motilina vamos a empezar. Una motilina, una motilina, una motilina no cae infinir, para ese comentario que te vamos a seguir. ¡Libertura! ¡Gracias! 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 ¡Ya le digo!